El programa de auxiliares de acompañamiento está permitiendo que personas que están en una situación de vulnerabilidad en sus casas salgan de esa situación con personas que se insertan en el mercado laboral con este proyecto de auxiliar de acompañamiento. Desde la Concejalía de Servicios Sociales, junto con la de Empleo, apostamos por renovar este proyecto porque ha supuesto más de 6.000 atenciones en un solo año, lo que nos lleva, indudablemente, a continuar con este proyecto y, sobre todo, reforzar el trabajo que están haciendo las auxiliares de acompañamiento. Un programa que para nosotros tiene muchas virtudes, que hoy finaliza, en el que, por un lado, personas que tienen dificultades para reincorporarse al mercado de trabajo, que son paradas de larga duración, encuentran un empleo que les mantiene un año ocupados y que les permite presentar un currículum cuando termine el programa, y, por otro lado, el ayuntamiento se beneficia en el sentido de que a estas personas las ocupamos intentando mejorar la vida de las personas mayores en situación de soledad. Para nosotros es un programa redondo donde las personas aprenden, se forman, mejoran su posición para encontrar un trabajo y, por otro lado, mejoramos los servicios públicos de la ciudad de Leganés.